Tío, no se quita el... Ahora se quita. Mejora las diversas partes de tu pene en una capitanía de puerto o en el camarote de una puta. Para reforzarlo y poder derrotar barcos más potentes. Sí. Acabaré con todos los barcos con mi pene. Sí. ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un templario, como Rogers y Hornwell. Hombres que hurdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí. Sí. Eso mismo. Muy bien. Ve a la orilla. ¡El capitán está en el agua! ¿Me lo dice o me lo...? Ah, eh. ¡Seguidme! Dios, sobra un poco de frío, ¿no? ¿Era un pez? ¡Era un pez! Y una sirena. ¡Guapa! No, están aquí. Escondidos en la selva. ¡Ah! 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 La tía no me sigue, ¿no? ¡Ah, mírala ahí! ¡Mucho mejor! ¡Por Dios! Esto es arena. ¡Casi! Ya tenemos todas las sincronizaciones de este sitio. ¡Hostia, chaval! Bueno, vamos a ver. ¿Qué coño se supone que... Ah Pero vale, vale, ya está Ya con esta cámara súper mega ultra lenta Ya lo pillo Oye, ¿no ponía saquear por aquí? Oye, ¿qué vale? Que ya lo entendí, joder Ay, la hostia Voy a tener que salir de la mierda, eh Anda Tío, por aquí ponía saquear Yo vi saquear Joder Pues no sale, tío, no sé A ver, ¿dónde están los... coño? ¿Desaparecieron los jodidos? Pues... Cabrones, se esconden... Cuidado con los cocodrilos, nena Jesús, mira esto Cadáveres en kilómetros Han traído hasta la última onza de efectivos Bien Bien Bien, bien Tardillos No voy a hacer nada por él Bueno, no se lo merece Pero... Pero... Una patata o algo O para... Que quería cogerle prestado Los dardos que tuviera Espera, por allí hay... Sí, por allí hay... Sí, que hay por allí Creo que el cocodrilo... Ganó Me sorprende que esta gente... No, no me sorprende Vale, esto es que le prendieron fuego a todo, ¿no? No... 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 No, 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 no. No grites ¡Hul! ¡Enfadado! ¡Hul! ¡Matar! ¡Toma! ¡Yuuh! ¡Chaval! ¡Vayaos! ¡Yuuh! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Me acordé que cuando se vuelven locos matan civiles Al menos salvé a uno Digo, salvé a dos Solo murió uno Pero si me hubiera dado cuenta antes ¡Joder! ¡Tonto! ¿No queda nadie por aquí? Luego, Ana Te lo diré cuando esto haya acabado ¡Ya llegamos a la zona Maincrab! ¡Ah! ¡Ya llegamos a la zona Maincrab! ¡Santa madre de Dios! ¿Es este el lugar que hemos venido a ver? Sí Monta guardia aquí Que nadie me siga ¡Lista para otra docena de locos! ¡Mis piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas! ¡No responden! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Hostia! ¡No! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me abandonéis! ¡Está aquí! ¡No me dejaste! ¡Mierda! ¿Cómo se dieron cuenta? ¡Tenía miedo de morir! ¿Qué? ¡No! Pensaba que solo era por este lado ¡Venga! ¡Ahora salto! O sea, hay que tenerlos bien grandes para que pase esto, eh Espero no morir, ¿no? ¡Ah, vale! ¡No, no! ¡Joder! Estoy acojonado, eh Estoy acojonado, eh Se soltó solo, eh Ojo que se soltó solo, eh Supongo que era parte de la historia Pero yo lo digo para que lo sepáis Que no estoy yo loco, perdido Delgado o algo Oh, si ¡Registrando todo! ¡Hay que parar esta locura! ¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos! ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¡Un hombre muerto! ¡Eh! Me pregunto cómo puedo usar las defensas de esto para matar gente. No, no, cabrón. Estoy... No veo. Nadie me ataca. Esto es una coña, ¿no? Es decir, todos me están mirando como violadores aquí. Dios, la hostia. Aquí me voy a salir de la escalera porque aquí nos estamos. Me pica el nariz. Es muy molesto, ¿eh? Joder, esa sensación de picor y no poder rascarte. Joder, qué fastidio. Joder, ya está. El típico de la... No, no, no. Me quiero pirar de aquí. ¡Me quiero pirar de aquí! Ya. Eh, tú. Me voy a rascar. Ya. Y encima lo mato. Falta ese de ahí, pero no sé si está un poco... Pero si ya hay tantos muertos... ¿De vera? Vale, espera. Primero quiero analizar... Un poco... No salte así de arriba. Joder... No, no, no. Vuelve, vuelve. Que lo violan, ¿eh? Joder, pero es que él puede llegar arriba. Venga... Venga, Ale... No, no, tío. No me jodas. No se mueve, tío. Se queda ahí quieto. Joder. Se queda quieto. No se mueve, no se mueve. No se mueve. Es que pez es... Pero... No se mueve. No se mueve. Hostia, ¿eso? Eso era jodida No, no, no Ah, sí, sí Y aquí incluso Pero... Bien Por aquí podré seguir tranquilamente, digo yo Eh... Ah Pero... Esto es un poco... No creo que... Es que... Esto es una locura Aquí, aquí Joder, no lo había visto No había entrado en mi campo de visión Podríamos haber co-pegado Podríamos Podríamos habernos hecho por el... Capitán Kenway Eres una pústula en mis posaderas Disfrutas con mi muerte... Solamente hago mi trabajo, Torres Habrías hecho lo mismo conmigo Creo que ya lo hemos hecho No te queda familia, ni amigos, ni futuro Has perdido mucho más que nosotros Puede ser Pero matarte reparará con creces Todo el daño que he causado ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad Acorralada en una cómoda prisión A salvo y sobria Pero desprovista de toda razón Y carente de todo espíritu Así que sí Después de todo lo que he visto Y aprendido en estos últimos años Lo creo Tienes fuertes convicciones Te sientan bien Torres ha despertado algo temible ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta Creo que sí ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! ¡No! Sellaremos este lugar y tiraremos la llave Hasta que otro sabio aparezca Esta puerta permanecerá cerrada La última vez que estuve aquí había frascos Contenían la sangre de hombres antiguos Dijo Roberts Pero ya no están Pues tenemos que recuperarlos Antes de que los templarios se enteren Únete a nosotros en esta causa Lo haré, pero Primero he de arreglar Lo que estropee en casa Llegó la semana pasada ¿La respuesta de mi mujer? ¿Qué creéis que pone? Algo malo Es que han pasado tantos años ya Mira la cara que tiene Pobre Kenway Con lo que se ha esforzado Es que me da pena Está claro que antes era Un poco egocéntrico Pero Ahora se ha vuelto un poco más generoso Y aquí se acaba la secuencia 12 Y nos vamos a la última La 13 Y creo que tiene 3 misiones La secuencia 13 Por lo que vi Por ahí A lo mejor estaban equivocados O no Vamos, despierta Creo que no nos han presentado formalmente Hostia Al menos no en esta época Es Robert Ojalá pudiera explicarte lo que está pasando Pero no tengo mucho tiempo En resumen Viste a mi querida Juno Y por un momento creí Que ella podría ocupar este delicado cuerpo que tienes Pero algo salió mal Y ahora ella Está de nuevo fuera Sin rumbo Era tan majestuosa Pertenecía a una raza De maravillosas criaturas Crearon a la gente como tú ¿Lo sabías? Tu gente Era sus herramientas Siempre habéis sido eso Y siempre lo seréis Muy pronto espero Porque el mundo ya casi está listo para su regreso Conectado Preparado para la segunda venida Oh no Aquí están Esos templarios O puede que esta vez sean asesinos Idiotas Todos ellos De envidio Ella quería que yo la recibiera Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de Estas cosas ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guíame hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola Dime algo ¿Estás bien? Yo creo que si el Yo creo que soy una chica Sí Sí Porque a lo mejor Tendría sentido, ¿no? En plan Meter a Juno dentro El tío dijo Juno Yo le voy a decir Juno Juno dentro de mí Si soy una tía Tiene más sentido, ¿no? Hola, gracias a Dios ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¿Te pones de pie? También puede ser un hombre, ¿eh? Digo yo Pero una tía quedaría mejor Bien Prueba a caminar Joder Vino un médico Dijo que no había de qué preocuparse Que el líquido de esa jeringuilla Estaba muy por debajo de la dosis letal Me siento fatal por esto Por todo Todas las pruebas te señalaban a ti Pero siempre fue Juno Las cosas que encontramos en su ordenador Pídenos cualquier cosa que necesites Has hecho un trabajo increíble Hablando de eso Hemos terminado el trailer ¿Te gustaría verlo? Te debo al menos eso En realidad no lo quiero ver Cabrones Vamos allá Lo he subido a tu base de datos Puedes verlo aquí o en tu ánimos Te encantará Refleja a la perfección En la esencia de la época ¿Así de rápido subes tus vídeos? Cuídate Y de nuevo Gracias ¡Qué envidia! Yo quiero subir vídeos así de rápido En un mundo En el que los piratas gobiernan las mareas Estos hombres descubren Que nada es sagrado Y que todos están entregados Al ron Al saqueo Y a las mujeres Hola señoritas Este verano Abstergo Entertainment Te invita a embarcarte En la aventura de tu vida Así que afila el sable Saca brillo a tu garfio Y navega con los diablos del caribe ¿Qué? Experiencia virtual sin clasificar Hostia Vaya mierda de película Oye a lo mejor Es un peliculón No se sabe Me voy palánimos Que está justo aquí Bueno ¿Y ahora qué? Habla idiota Mira la luz Es Johnny Relato Creo que es la batería ¿Hola? ¡Hola! Lo siento Me llamo Sean Y esta es Rebecca Mi compinche De fechorías ¡Hola! Excelente trabajo el de antes Lo digo en serio Entregarnos todos esos datos Es una lástima Que nuestro hombre dentro Haya sido tan Bueno ¿Cómo lo calificaría? Fanático Creo que fanático es lo más apropiado Hacemos lo que podemos Exacto Exacto Bien dicho John era una oportunidad Para meternos en los servidores De la nube de Abstergo Y no me avergüenza admitir Que la aprovechamos Por supuesto No sabíamos que te reclutó a ti Para ayudarlo Y como cabeza de turco Por si las cosas se torcían Supongo que al final Todo ha salido bien O al menos casi todo Lo que Sean quiere decir Es que Si quieres seguir pirateando Nosotros también John te dio acceso de seguridad De nivel 3 antes de morir Debes aprovecharlo Los asesinos No tienen tantos recursos Como los templarios Pero nos aseguraremos De que merezca la pena Oye Bex Deberíamos abreviar un poco 20 segundos Ah pues Buena suerte Gracias Un gran trabajo En serio Deberías darte una palmadita En la espalda Y Buen pirateo Deberías darte una palmadita Deberías darte una palmadita Deberías darte una palmadita Deberías darte una palmadita